Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Sans Creed Valhalla, continuamos estamos en Día Santo, vieja alabanza de ya, como dije en el anterior pues algún fallo del juego hizo que no se me cargara la siguiente misión, ahora sí, se me cargara un punto de control, vamos hasta aquí, Día Santo, parte de las profecías del rey, capítulo 2, ataca a Chippenam, así que vamos a ello, 1300 metros por delante, para el final del juego en teoría, en teoría, porque luego tenemos que ir a cazar a los de la orden, serán los siguientes capítulos una vez acabe el juego, y cuando termine los de la orden, pues ya sí quedaré por finalizado la serie de Sans Creed Valhalla en el canal, quizás algún directo por Twitch haciendo el resto del mapa, pero poco a que tal, hubiera cosa más, intentaré siempre, siempre intento usar Sans Creed, machacarlas al máximo, pero bueno, necesitaré un tiempo de desconectar de Sans Creed, porque son muchas horas ya de juego, como 87 horas, y hay muchos otros juegos que me están esperando y que bueno, pues tengo horas de jugarlos y por no dejar de historia de Sans Creed Valhalla en las medias, pues, los he dejado atrás, vale, es la serie más larga que he tenido en el canal, sin duda alguna, tanto de capítulos como de duración, y poca cosa ha hecho fuera de cámara, la verdad, subir a algún nivel, algún asalto, algún asentamiento, luego ya ha querido hacer casi todas las misiones principales, y poca cosa fuera de esas misiones, porque si no, se alarga muchísimo más, se va a hacer más de 100 capítulos seguro, y no sé muy bien hasta qué capítulos he llegado ahora, vale, estos son los nuestros, vale, Shippenam, Ah, sí que están todos los aliados, prefiero acostarme con un gorrino antes que dejar a Alfred saquear mi tierra, Gudrun pisoteará las ambiciones de Alfred como si fueran hierbajos, Mercia todavía será más próspera, jajaja, tal vez algún día sea yo quien ocupe el trono de Inglaterra, el rey Gidrich el borrachuzo, jajaja, brindaré porque así sea, ¿Acasos? Mirad estos sajones meones, un guerrero de verdad, Billy, ¿Qué historias estás tramando para estos sajones imberbes? No hagas que la mente haber confiado en ti como Jarl, Eivor, sabes que me llevaré tus cuitas y secretos infantiles a la pira, bien, no querría que tuvieras un accidente durante esta próxima batalla, la de barbaridades que podéis decir, os reís de la muerte a la cara y trenzáis las barbas del miedo, hoy mi madre y mi señor se sentirán orgullosos de mí, Eivor, sabe Dios que no he sido el mejor de los hijos, me alegra veros tan animados, luchad bien amigos y celebraremos juntos la victoria, estábamos juntos con todos, Ah, veis, ¿por qué? De nuevo acudís a mi llamada Así es, pero esto no me agrada en absoluto, Eivor, es una fiesta cristiana y estas gentes no son soldados Vengo a por Alfred de Orland Por tu ambición morirán inocentes Ahora soy tu aliado, pero después debo regresar a Mercia Tengo mucho de lo que arrepentirme Mientras no pierda vuestra amistad, vuestro juramento se cumplirá ¿Acaso os habéis traído a vuestras madres a un glosajón Eivor? Me alegro de ver... Ah, los de Londres Erke y Stowe, ya os libré de vuestra deuda y aún así habéis venido Lunden está en paz Y Stowe sentía el afilado aguijonazo de... Y esto es el hermano, el brother Me mataron al otro Eso no es propio de un hombre honorable Con que aquí estoy, a pesar de mis reparos Y tú, brother, a ti tampoco esperaba verte por aquí He enviado a mi hermano al Valhalla junto con sus ofrendas Mi duelo ha terminado, Eivor Ahora siento una rabia sangrienta ¿Acaso os habéis traído a vuestras madres? ¿Anglosajones mofletudos? Mi madre vale por diez de tus hombres No lo dudo Las gallinas se volan mucho ahí Ahí estás, cuerpo Ahí nos somos Leopina y nosotros Amiga, veo que has convencido a tu marido de que te acompaña al sur No podía permitir que se llevara a ella toda la gloria No paraba de jactarse de sus heroicidades en Sussex Ella sola tomó el fuerte Mientras los demás nos quedamos atrás sorbiendo hidromiel Deberías haberla visto He venido a asegurarme de que mi esposa guerrera no muere por culpa de su sed de batalla ¿Acaso conoces a alguna mujer que necesite menos que la proteja, Eivor? Y sin embargo te protegeré Vemos mucho a Eivor, amor Lo sé, lo sé Esta última batalla espero saltar esa deuda Estoy deseando volver a casa Al calor de nuestro hogar Zefder, me alegro de verte Te di mi palabra Además, la fe de Alfred es estricta y no quiere bien a los paganos Qué poco te pareces a ese niño temeroso de Dios Me alegro de verlo Sigo seguido Pero mis creencias eran como un velo Tú me ayudaste a levantarlo Seguiré educándote Vas a ver cómo lucha una banda de nórdicos Estoy que no puedo contener las ganas Mi madre se acogería encantada en Colchester, Billy Finir, arriba ese ánimo Tu júbilo alienta a quienes te rodean ¡Ah, Eivor! ¿Y quién no se alegraría de saquear a tu lado? ¿Acaso no te importa sembrar la miseria entre los sajones en su día santo? Me nubla el ánimo He aprendido algo de las enseñanzas de Cristo Él predica la paz mientras nuestros dioses gozan con la guerra Más deleite para nosotros, pues Todavía nos quedan muchas batallas por librar Y en todas ellas estaré a tu lado Corazón tenaz y hacha en mano Mi madre te quedaría encantada en Colchester, Billy No como los amargados de nuestros texts No hay Ahí está Soma y Ultra Eivor No tienes ni un rasguño Han venido Desde toda Inglaterra Seguro no está, eh Seguro tienen que hacer ahí No sé Eivor No creí que fuera posible que aún haces bajo la pluma negra de tu estandarte A sajones y nórdicos Han visto la tiranía de este rey elfo Sería capaz de uncirnos a todos con su yugo Para sustituirnos el corazón por su dios ¿Cuál es el plan, Eivor? ¿Qué día es su festividad? Todavía faltan algunas noches Pero las celebraciones ya han comenzado Deberíamos atacar ya Me parece imprudente Las calles de la aldea rebosan soldados La noche del festín, pues Al amparo de la oscuridad Atacaremos entonces Uva no habrá muerto en vano Esperamos instrucciones, Eivor Hay que pensar cómo acercarnos Pero pase lo que pase Alfred es mío No nos esperan No deberíamos encontrar demasiada resistencia en el camino ¿En silencio y campo a través? Para cuando nos vean Será demasiado tarde Tus mozos ajones pueden ser nuestros ojos en el oeste Esas manos suaves están mejor lejos del conflicto Mis exploradores informaron De que ya han llegado unos cuantos nobles para la celebración Bien Si capturamos a los Zengs Será un peligro menos cuando me enfrente a Alfred Y podríamos convencerlos de que apoyen al nuevo rey de Wessex Yo someteré a esos señores Llevaos a Deorlav y a Tepder Puede que os ayuden a persuadir a los Zengs Brother, llévate a Erke y Stowe Y toma a la guarnición Y despachad a cualquier sajón que os crucéis en la aldea Con gusto, Eivor Todos sabemos lo que tenemos que hacer Mellad sus espadas con nuestra fuerza Si, pena Esta noche La última resistencia de Wessex caerá Yo te sigo, Eivor Y yo No sé Avanzad Y cuidado con los guardias que hayan merodeando Guida a la aldea Y esperad a mi señal Debería ponerme la capa Si, que no te aprego no está Siquemos a esa rata de la iglesia con humo Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Estar a la guía no está Estar a la guía no está Estando tu mano como está manchada de la sangre de Berham Apártate, Goodwin He venido a por Alfred Alfred no está aquí Y esta fiesta cristiana Solo es un aguamiel Destinado a atrapar a las avispas ¿Dónde está? Reuniendo a sus aliados A todos aquellos que quieran ver a Wessex Bajo un solo dios No ganarás Inglaterra con esta caterva lamentable De granjeros ilusos y necios impíos Al menos yo no los abandono a su suerte Huyendo como un ratón entre el cereal Jamás entenderías mi sentido del deber Y la lealtad que regalo libremente Su plan para Inglaterra Y el mundo bien vale mi propia vida Canta pues tu salmo desafinado Ven, cebacuervos Si tienes agallas Pa Hostia Mucho presupues Pero arañas menos que un gato Tu solo sabes ladrar Espera, eh Espera, tío Oh No me quedan flechas Podríamos haber sido aliados Pero ahora caerás por su mano Jamás me someteré a Alfred Y ahora caerás por la flecha Hostia Son 340, eh Una broma No fastidies, tío No fastidies ¿Está hecho? ¿Está hecho esto para que Para que muera así? ¿Qué pasa a Alfred? ¿Lo han matado? ¿Lo han matado? ¿Lo han matado? Algo de cuidado y Alfred te ha utilizado Te puso la zancadilla para entorpecerme Está retrasando lo inevitable Mátame pues Nada cambiará Hete aquí Cubierto de sangre Y agotado Más lejos de mi rey Lejos de su trono Esta isla nunca será tu hogar Eivor No la someterás por la fuerza bruta Ni te la ganarás con tu palabrerío Altanero Los sajones nunca nos doblegaremos Mano a mano Nos enfrentaremos a los ladrones y tiranos Que miran con envidia a Inglaterra Si tengo que derribar a todos los ingleses Para someternos Empezaré por ti Señor En tus manos encomiendo mi espíritu Ahí quedas En la trampa Una soma no eh No tío No Ha llegado tu hora Cristo está con nosotros Ayuda a los aliados Vámonos 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 ¿Dónde está en la puerta? Hostia 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 ¿Qué está adentro? Todos Seguidme худrúm Os necesito luchando con el resto Estos hombres no se atenden ¿Qué? ¿Qué decías? Hostia Hostia Se ha hecho fuerte tras esa puerta de ahí Buscaré una entrada Joder Madre Madre Debe de estar bloqueada por el otro lado Seguí A Si Donde ¿Qué? ¿Está adentro? Cagadita, ¿eh? Vamos a morir todos ¿Cómo te voy a tener que elegir entre los paripos? ¡Gipenam! ¡No caerá ante vosotros, Escolla! ¡No aguantarán mucho! ¡Ay, no lamentar esta interacción! ¡Pía! ¡Déjame! ¡No soy una amenaza para ti! ¡Sí! ¡No me han puesto al final del juego! ¡Oh, gata! Necesito saber si Broder ha tomado la guarnición ¿Este quién es? ¡Qué reciba! ¡Dios! ¡Demarquista! ¡Lleva a Hongward! ¿Qué? ¿Dónde lo tengo que llevar? ¡Hungward! ¡Venga, levanta! ¡No es momento de llorquear! ¡No! ¡No puedo! ¡Hay una negrura que se cierne sobre mis ojos! ¡Hungward! ¡Hungward! ¡Me lleva a Hongward! ¡Tengo miedo! ¡Perdóname, Hongward! ¡Debería haber sido Mar! ¡No! ¡No! ¡Ha sido mi más firme protector el Urik! ¡Lo llevaré a aquella granja! ¡Para alejarlo de la refriega! ¡Te voy a poner a salvo, Junward! ¡Está fatal hecho esto, eh! ¡Está fatal hecho! ¡De verdad! ¡Me está dando... ¡Me está dando muchísimo asco la misión! ¿Puedes centrarte en lo que tienes que poner al juego? ¿En qué granja tengo que llevarla? ¿Tú no es disponible? Nada está disponible. Es que no sé dónde tengo que llevarte, tío. ¡Qué horror! ¿Sabes qué va a pasar por la granja entera? ¡Pero es que aquí hay otro! ¡Vamos a morir todos los aliados! ¡Aquí hay otro aliado! ¡Y no te ven! ¡Hora de morir! ¡Brother! ¿Qué puedo hacer? ¡Hey, vos! ¡La guarnición tiene más defensores que esperábamos! ¡Están masacrando! ¡Buscaré la forma de abrir las puertas desde dentro! ¡Rápido! ¡Las oleadas de refuerzos parecen llegar de hell! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! No me quedan ya. Por los lados, rápido. Me quedan raciones. Por eso tengo que intentarlo yo. ¡Toma esto! ¡Dios! Ya veo qué hace. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Ven, Polony! ¡Sí! ¡Dejemos cubrirnos las espaldas! ¡No! ¡Ahí! Si vos vuelvo y me da Creo que esos eran todos Hay que conservar el control de la guarnición Tengo que ayudar al resto Si Alfred ha huido de Chippenham Liufvina puede haber encontrado su rastro La guarnición lo dejo Están soldados otra vez aquí Pero esto que es Me está volviendo Me está volviendo Yo no sé qué han querido hacer aquí Pero se les ha ido la pinza Bien Se les ha ido muchísimo la pinza No tiene sentido ninguno esto Ahora lleva Homeward No puede marcar la casa antes Este muere Homeward, escucha Sobreviviste a la batalla de Bottolstone No te dejes vencer por este arañazo Tengo frío ¿Se ha adelantado el invierno? Aún te quedan bailes e hidromiel Para calentarte, amigo mío No lo creo, Eivor Puede que pronto Este junto a mi padre Se sentirá orgulloso de mí Te apretará contra el pecho Y entre sollozos de alegría Te dirá Que no hubo hombre Con un hijo más digno que él Me alegro de haberte conocido Un hijo más digno Un hijo más digno Es un hijo más digno Me alegro de haberte conocido La culpa ya tienen el euro Y qué es Ahora tienes tu No puedo Ya me voy a matar a ese tío No nos vais a vencer intrusos y menos ante la misa de cristo Se va a medirlo Nos hemos debilitado, vamos a terminar esto Si quieres saber quién te abrió la cabeza Soy Billy Por Igor y el clan del fuego Bien estandarte Che, hay mucho enemigo aquí No sé qué es el diablo No sé si es el diablo ¡A ver! venga tío los daneses desafían a dios y al rey de esto no sobrevive venga su pleta venga Billy venga tío, es por todos los lados vamos a ver no, 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 no uy dora palzado hasta los daneses desafían a dios y al ser muerto este no nos vais a vencer comidita si estaba resistir dios nos protege en su día de gloria no nos vais a vencer intrusos y menos durante la misa de cristo si no lo hubiera matado al Wigwig voy a parar la tarde ¿no? mucha gente ahí los daneses desafían la batalla está ganada eso es están huyendo por los flancos que quedo enganchado no me ha gustado nada esta misión eso da más a ver qué hacer con los personajes hemos vencido primero tomamos la ciudad luego Wessex Jarl Gudrum hemos sufrido pérdidas muy graves algunas de ellas su rey ha huido y el pelele que este dejó ha caído esta derrota resonará en los oídos de todos y seré su señor antes de la primavera Gudrum oídme Soma la copa es del Gudrum este Soma ha muerto Soma ha muerto ahora está en el banquete que no acaba no hay destino mejor si otra este tío Tengo que hablar con los que viven me salgo a muerto ya está brother has combatido bien lo he visto Eivor Broci estaba a mi lado en el momento más saciago y todo era como antes al terminar la batalla dejé de sentir su presencia ya habrá otras batallas y en ellas me hallarás Eivor rodeado de sangre y muerte con Brocir junto a mí hasta que las Valkirias me lleven me has dado mucho más de lo que jamás te he pedido no sé cómo compensártelo no olvides a Brocir un hombre nunca muere si en el recuerdo se alaban sus hazañas y se entonan sus canciones puede ser notable te noto preocupado esto no se ha tomado esto bien ya sabes que es muy sensible es un hombre recto y religioso no me extraña que esté atormentado ha pagado un caro precio por apoyarte lo llevaré de vuelta a Lunden quizá allí encuentre consuelo Erke, su consuelo eres tú no la ciudad que proteges está en buenas manos no me hice nada voy a hablar conmigo gracias Stowe no tenías necesidad de hacerlo pero me has ayudado aún así me parte el corazón ver lo que hemos hecho hoy ¿ha sido una buena decisión? no lo sé pero eso está si por Alfred fuese nunca habría paz entre los nórdicos y los sajones por eso has luchado deberías sentirte orgulloso quizá con el tiempo me sienta así hoy no puedo no hemos actuado bien Billy ¿crees que llegará el día en el que no bastará con ganar? siempre puedes luchar conmigo si quieres llevarte una paliza y saborear la derrota mi mera presencia haría que eso fuese imposible traiga lo que traiga disfruta de la victoria Eivor solo los cobardes creen que vivirán eternamente si no ha creado nada Tigre ¿no estás herido, Tefder? algún moratón nada más he acogido al Señor en mi corazón y este ha protegido mi triste pellejo los caídos estarán ahora a su lado ¿y qué será de mis amigos paganos? antes creía que todos los que renegaban de su luz estaban condenados pero consagrar la amistad es un acto de comunión aunque el hijo de tu Dios predique la paz y eso debemos hacer cristianos y paganos viviendo juntos sin ser perseguidos creo que a tu Cristo le haría gracia eso y a tu Freya también así el poder ¿dónde está? ¿hay algún aquí? te voy a morir Soma ¿de verdad? pues han ido por los que más te te pueden tocar la patata ¿no? ha muerto el marido de esto viene a protegerla y ha muerto mejor callar se ha ido por todos los días que he podido pasar contigo y por cada aliento que portaba tus dulces susurros doy las gracias nunca más recorrerán tus dedos mi pelo nunca más abrazarán tus brazos mi cintura desde hoy los días serán fríos y apagados hasta siempre mi corazón se para aquí contigo el resto de mí seguirá llevamos tres Eulurik tu primera batalla Eulurik has combatido bien y con honor ¿esta es la gloria que buscáis los daneses? he visto morir a Jungwald he visto como se apagaba su luz podría haber sido yo no volverás a ser el mismo pero esto te fortalecerá he perdido tanto tiempo quejándome como un niño se acabó Eivor se acabó falta alguno ¿no? este no me habla este es el único que no ha hablado aquí arriba a Hedrick me falta el señor vendrá a juzgar a vivos y muertos de Orlaf Gidrich os noto un tanto solemnes hemos perturbado una fiesta sagrada con sangre y muerte me temo que Dios nunca me lo perdonará si vuestro Dios estuviese del lado de Alfred no habríamos ganado quizá habéis sobrado en su nombre Alfred sigue vivo y ahora somos enemigos por partida doble lucharé de nuevo para serlo por partida triple está diezmado ahora ya no supone una amenaza esa anguila escurridiza aún podría sorprenderte la expiación es un camino largo y solitario pronto partiré para empezar a recorrerlo vuestra deuda conmigo está saldada espero que os vaya bien en vuestro viaje ah yo creo que sí están todos a impedirlos cuánto pesar muchos murieron luchando merecen tener paz podemos comenzar sus honras sí no tengo nada más que añadir la gran recompensa espera a nuestros amigos quieres hacer los honores nada los aguarda han vivido han muerto de sus cuerpos solo quedarán cenizas aquí termina su historia mejor que eso no se lo digas la victoria es nuestra pero ha supuesto un gran coste Jarlscona Soma fiel mano derecha de Gudru vivirá siempre en nuestro recuerdo hasta el fin de los días y Jor guerrero esposo mi amigo hizo el mayor de los sacrificios y aquí se lo compensó y Jungwald cuya bondad hace ahora que descanse junto a su padre que su Dios lo acoja en su ser aquí despedimos a nuestros queridos difuntos a nuestros guerreros caídos que lleguen pronto a su vida de los nosotros si contamos con uva el shiver podía haberlo hecho en solitario, infiltración y punto y quieren que perdonan la vida a Ludwig ah robamos, acaparamos todo se nos hace poco la vida misma se nos hace poco ¿no te tranquilizaría saber que hay algo más después de todo esto? no guerra y valor sino paz y calma creo que el más allá que los hombres imaginan no es más que el reflejo de lo que se arrepienten en vida ahora lo único que deseo es vivir rodeado de mis amigos eso es lo único que importa Alfred me hizo jurar lealtad sobre la cruz del hijo de su dios tenía una fe tan profunda por un objeto tan sencillo la cruz me ardía en la mano como si acabase de sacarla del fuego fue un sentimiento extraño e intenso pero desapareció al instante jamás había sentido algo así ¿qué haréis ahora? lo que debo hacer Inglaterra es ahora mi hogar Eivor y haré cualquier cosa por quedarme aquí debería ir a decirle a su ámbulo lo que ha sucedido en Walda en el terraso metida mejor que lo sepa por mi que por un desconocido bien santo completado contestabilidad que lo subimos ya aquí mismo ahí está Comunicas Barrow la muerte de Hunwal bueno pues lo voy a dejar aquí en esta parte y en el siguiente abrigoremos justo el final ya yo creo que tendremos que ir a por el rey Alfred y a ver como acaba la historia espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado darle like al canal para más hasta pronto mi si ti mi 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 mi